Ahora te voy a mostrar algunos sitios web que me parecen muy interesantes y que te recomiendo conocer y visitar de vez en cuando. El primero de ellos es aggr.trade. Este es nada más como para ver cómo están los trades de Bitcoin principalmente. Cómo se están moviendo los trades en compra y venta en tiempo real y también las liquidaciones de futuros. Te lo voy a mostrar en un momento. Muy bien, pues aquí estamos en la página de aggr.trade. Digo, si no tienes nada que hacer y quieres ver cómo se está moviendo el precio y en tiempo real ver cómo están comprando y vendiendo, en qué montos. Básicamente es para darte una idea del volumen. Y cómo puedes ver cuando hay cambios bruscos en los precios. Por ejemplo, ahorita que bajó de 24.500 hasta 23.700. Y ves cómo se puede ver cómo hay un pico en el volumen de operación. Y bueno, eso es normal. Cuando hay picos es cuando hay movimientos bruscos. Pero como puedes ver aquí en cuestión de segundos se han operado varios millones de pesos. Estamos hablando de aquí, le voy a hacer un zoom a esta parte de acá. Dice 192 mil dólares en los últimos 10 segundos. Y se va actualizando cada X tiempo. Aquí le puedes poner el time frame. Puedes hacerlo de un segundo, de cinco, por ejemplo, de 10 segundos. Se mueve, pues obviamente rapidísimo. Aquí la gráfica te va mostrando cómo se va moviendo el precio cada 10 segundos. Es una locura. Digo, eso nada más es como ocioso, un poco de ver cómo se está moviendo el precio y ya. Pero es algo que quería que vieras. Para nada, es para que dimensionemos el volumen de las transacciones que se están operando en Bitcoin. Ok, el segundo sitio que te quiero mostrar es TXStreet.com. Este de TXStreet.com también está padre, está muy entretenido. Ahorita te lo voy a mostrar. Ok, ya estamos aquí en TXStreet. Le vamos a dar aquí en Launch. Y lo que pasa o lo que me está mostrando aquí van a ser las transacciones que se están realizando tanto en Ethereum del lado izquierdo como en Bitcoin del lado derecho. Y la animación o lo que nos está mostrando aquí es, pues parecieran personas, ¿no? Cada persona que vemos aquí es una operación, es una transacción. Por eso se llama TXStreet. O sea, cada muñequito es una transacción. Y van llegando de distintos lados. Por ejemplo, acá en el caso de Ethereum es donde tienen esa información. Puedes ver de qué protocolo vienen, ¿no? De qué plataforma. Por ejemplo, aquí vienen de Uniswap. Los que salen de aquí son de Uniswap. Los que vienen de acá vienen de Aave. Acá de MakerDAO. De USDT. De Metamask. USDC. Oneinch Corp. Etcétera. Entonces aquí tienes, digamos, todas las fuentes que tienen. Hay más, pero ponen las principales. De dónde viene la gente. Y la que se está formando aquí son los que están esperando para que esa transacción se realice. Entonces, haz de cuenta que llegan a una estación del metro y se están formando para poderse subir al tren, a los vagones. Como puedes ver, estos vagones ya están hasta el tope, ¿no? Pero algunas personas todavía se pueden meter. Y cada 12 segundos, en el caso de Ethereum, se van. Más o menos cada 12 segundos se va el trencito. Se va un vagón. Se va un metro, ¿no? Un carrito, pues. Y, pues, el gas. Este 11 G-Way es el precio del gas. 11, 13, 13. Entonces, pues, mientras más la gente pague, o sea, aquí están, es una subasta, la gente paga para que sus transacciones se realicen. Entonces, los que más están dispuestos a pagar se van a ir primero y los que no se tienen que esperar. Se van a estar esperando acá. Como puedes ver, esta low fee line es de más de 75 mil transacciones en este momento. Están formados todos estos que están aquí para poder realizar esa transacción. O sea, están dispuestos a pagar menos gas. Están dispuestos a esperar a que el gas baje, el precio del gas, que es la comisión que te cobran por la transacción en Ethereum, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues, los que se van primero son los que pagan más y los demás esperan, ¿no? Toda la perrada acá se queda esperando a que el gas baje. Entonces, bueno, aquí tiene, como te digo, más de 75 mil transacciones pendientes. Y en el caso de Bitcoin, pues, cada bloque aproximadamente tarda 10 minutos. Aquí, pues, son mucho menos transacciones. Hay solamente 6600 transacciones pendientes. Y puedes ver cómo viene llegado la gente y se forma pacientemente, ¿no? Aquí se van acomodando. Y la low fee line es de 3000. O sea, hay como 3000 y cacho acá en la fast, ¿no? El fast pass. Porque están dispuestos a pagar un poquito más de comisiones. Más SATs, ¿no? Las SATs, que como ya hemos visto, son las fracciones de Bitcoin. Y en esa denominación se cobran las comisiones por la transacción. Aquí ahorita está en 12 satoshis. Y, bueno, pues, si quieres que la transacción pase enseguida, pues, tendrías que hacer un bid, ¿no? De estar dispuesto a pagar un poquito más para que esa transacción viaje, ¿no? O si no te urge, pues, la puedes dejar por acá, ¿no? Y esperar a que, pues, se realice tu transacción. Entonces, pues, digo, es visual, es muy visual, por eso me gusta. Porque te permite ver cómo están las transacciones, cómo se están formando y qué protocolos, sobre todo aquí en Ethereum, se están usando más, ¿no? Aquí, por ejemplo, si le das en este, te va a dar OpenSea. ¿Qué es OpenSea? Bueno, ya hemos visto, me parece, sí, ya lo tocamos. Es un, es una página donde puedes tú comprar y vender NFTs o tierras, por ejemplo, pues, cualquier cosa en la blockchain, ¿no? Funciona en Ethereum. Entonces, ahí es un marketplace, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí se mueve muchísima lana todo el tiempo, ¿no? La gente está comprando y vendiendo NFTs o dominios de ENS o LANs de, no sé, de, de, de descentraland o de, qué sé yo, ¿no? Mil cosas que hay. Entonces, pues, es una de las principales fuentes de transacciones. También Uniswap, que es el DEX más grande, ¿no? El intercambio descentralizado. También tiene mucho volumen. Y, bueno, así, aquí es Taxi Infinity también, que, bueno, ya ahorita creo que ya no, ya casi no genera transacciones. En fin, como puedes ver, está, está muy padre, ¿no? Es muy, muy, muy creativo esta parte. Y por último, te quiero mostrar Glassnode, que es un sitio web que, pues, se dedica a generar información o análisis de la cadena. Gráficos con base en la información de la blockchain de Bitcoin principalmente, pero también soporta Ethereum, Litecoin, Binance, Gemini Dollar, etcétera, ¿no? Pero, bueno, principalmente es utilizada para Bitcoin, aunque también ya tiene datos aquí, por ejemplo, de tokens de DeFi, como AVE, Ampleforth, Balancer, Compound, etcétera, que ya hemos platicado. Pero principalmente la información o los insights que nos da es sobre Bitcoin e Ethereum. Tiene una versión gratuita que te da algunas gráficas, pero ya si quieres más detalle, algunas de ellas tienen, pues, tienen limitado el scope o el tiempo que tú puedes consultar. Y solamente tienes desbloqueados los gráficos que tienen Tier 1. Ya si pagas el Advanced, que es de 29 dólares al mes, pues, tienes acceso a las gráficas tanto T1 como T2. Y el profesional, que ya, bueno, es 800 dólares al mes. Entonces, estás hablando de que ya tienes todo, ¿no? Ahí te da toda la información hasta el Tier 3. Pero la verdad, yo he usado el 1, bueno, el Standard y el Advanced. Y creo que con el Advanced es más que suficiente. Pero no es indispensable. O sea, puedes aventarte nada más los gratuitos, que es el Tier 1. Por ejemplo, en el Tier 1, uno de los Tier 1s que me gusta ver, es las direcciones activas, que creo que ya les hemos mencionado. O sea, cuáles son las direcciones activas que hay, por ejemplo, aquí por semana. Pero bueno, no me da la información más reciente, ¿no? Tiene como un lag de un mes, más o menos. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Este de nuevas direcciones también tiene un... O sea, cómo se están creando y el total de las direcciones, por ejemplo. Igual tiene un lag de un mes y así, ¿no? Entonces, pues si quieres echarte un ojo aquí a las métricas, pues creo que te puede resultar interesante. Estoy viendo que ahora ya han reducido bastante los gráficos que puedes ver con el Tier 1. Antes con el Tier 1 veías, por ejemplo, temas de intercambios. O sea, cuál era el balance de los intercambios o entradas y salidas, si no mal recuerdo. Y ahora ya no, ya nada más solo T2 y T3, ¿no? Entonces, bueno, ya se volvió un poquito más restrictivo para la gente que no está pagando. Lo cual, pues está medio chafa, ¿no? Pero bueno, si te da... O sea, si tú consideras que vale la pena invertir en tener esos gráficos, ¿no? Y me refiero a que si te da, es si el tamaño de tu portafolio es lo suficientemente grande como para que tú puedas adquirir o pagar cada mes 30 dólares para ver estos gráficos, está bien. Pero la verdad es que mucha gente que incluso tiene mucha lana en esto, pues no paga esta suscripción. Y yo tampoco la pago. De hecho, la estuve pagando unos meses, pero después ya me di cuenta que la verdad casi ni entraba a verla. Y suspendí esa suscripción. Bueno, pero como te comenté, en donde te recomiendo los sitios o los canales de, más bien, canales de YouTube, uno de ellos es el de Glassnode porque tiene actualizaciones, updates muy interesantes cada semana con insights de esta información. Y bueno, en el video muestran gráficos de Tier 1, 2 y 3. O sea, todo, ¿no? Tienes acceso a información como si pagaras el paquete completo. Y además, pues, con una interpretación de dichos datos. Entonces, pues, yo te recomendaría que si te late ver estos gráficos, pues sí, tal vez empieces con la gratuita y si quieres invertir en la que sigue, que es la Advanced, para tener acceso a más gráficos, está padre. Pero bueno, ya para insights nada más. Si nada más te interesa ver los insights y ver cómo, qué está pasando en el mercado, pues que lo hagas en el canal de YouTube. Directamente. Ok, perfecto. Bueno, pues espero que esta información te resulte útil. Como puedes ver, hay muchas, muchas páginas. Estas solo son algunas, ¿no? Pero hay muchísimas páginas que puedes tú estar viendo, revisando, pero te puedes llegar a saturar, ¿no? De tanta información. Entonces, hay que ser muy selectivo con qué páginas quieres estar checando de manera recurrente o qué canales de YouTube o qué libros consumir o qué podcasts, ¿no? Pero bueno, cada quien se debe de acoplar o debe de elegir en cuál es, cuál es consultar. Yo nada más estoy mostrando algunos de los que existen para que tengas una mejor idea de lo que hay allá afuera. Bueno, pues vamos a seguirle y te veo en el próximo. ¡Gracias!